El gobernador Salomón Jara encabezó una gira de trabajo por la Sierra Sur para atender a las comunidades afectadas por el huracán Ágata en mayo de 2022. Se realizaron tres asambleas evaluativas del Plan de Apoyo a Personas Afectadas. La primera fue en Miahuatlán de Porfirio Díaz, donde se verificaron los avances de las obras y el destino de los recursos aportados por el gobierno federal en beneficio de la ciudadanía. En San Andrés Paxlán, se trabaja conjuntamente con autoridades municipales para supervisar la conclusión de diferentes obras en beneficio de la ciudadanía. Finalmente, en San Mateo Río Hondo, se verificaron las obras emprendidas en 11 comunidades. El gobernador supervisó obras, acciones e identificó de viva voz los avances y pendientes del Plan de Apoyo del Gobierno Federal para la recuperación de 31 municipios oaxaqueños afectados por el huracán Ágata. Gobierno del Estado de Oaxaca. Somos un pueblo transformando su historia.